Melilla se viste de gala para albergar su decimoquinta semana náutica. Siete días de actividades marinas abiertas a toda la población melillense. Organizados por la ciudad autónoma de Melilla, se suceden actos sociales paralelos que cuentan con la presencia de Miss y Mr. Melilla. Se homenajea a patrocinadores y voluntarios o se habilitan espacios para conocer hobbies y deportes relacionados con el mar. Melilla al alcance de todos los visitantes y aficionados a la regata. Durante el día y también por la noche, es posible disfrutar de la ciudad autónoma y sus múltiples atractivos, como la tradicional pinchitada, los locales de ocio o sabrosos desayunos marineros. Tras los preparativos en los pantalanes del puerto de Melilla, la regata está a punto de comenzar. La semana náutica de Melilla se desarrollaba en tres jornadas de competición dentro del calendario nacional de regatas de alto nivel. Las 45 embarcaciones en liza se hacían al mar frente a las costas melillenses para disputar dos bastones y una regata costera durante los tres días de competición. Pero las condiciones de viento solo permitieron realizar una prueba de las cinco previstas por el comité de regatas. En la clase R1, la tripulación del Sirius V comandada por Enrique Fletes, se alzó por tercer año consecutivo con la victoria, consiguiendo así el trofeo quinto centenario en propiedad. El Melilla Deporte Club Marítimo de José Luis Pérez, en R2, superó al Red Char de Mariano Sarmiento, reciente ganador de la octava regata de aproximación dos continentes. En R3, el Melkart de Eduardo Maldonado, completaba la terna de ganadores en esta decimoquinta edición de la semana náutica de Melilla. Más información www.maldonado.com Más información www.maldonado.com Más información www.maldonado.com Gracias.